Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, después de despedirse del presidente Calderón, el gobernador Guillermo Pedrés calificó la gira presidencial como muy fructífera para los sonorenses, sobre todo por el apoyo que el Ejecutivo Federal reiteró a proyectos tan importantes como en Sonora Sí. Bueno, yo estoy muy agradecido, muy agradecido con el señor presidente de la República por su visita en primer lugar y en segundo lugar por el respaldo y el apoyo que nos ha venido brindando y que el día de hoy reitera a los proyectos estratégicos de Sonora y de Hermosillo, de Navojoa, de Obregón, de Guaymas, de Nogales, de Caborca, con todo el estado de Sonora. Lo dijo él directamente, él va a seguir apoyando la infraestructura carretera, una inversión de los números exactos son 1870, arriba de 1870 millones de pesos en su primera etapa, más los mil millones de pesos que ya nos confirmó que van a la Cuatro Carriles. Seguir apoyando el Sonora Sí, el Acueducto Independencia, la Presa de los Pilares, vamos a entrar a ese esquema donde nos financie la CNA esa presa y nosotros vamos a irla pagando en el tiempo. También su definición para empezar con la desalinizadora de Guaymas, fue muy importante. Los apoyos en materia de salud, ya que hemos logrado el 96% de la cobertura universal en el estado. Fue importante que nos reiterara que siguen y le van a impulsar más a que se construyan ya los hospitales del Seguro Social, apoyar con el tema de salud a Nogales, a Guaymas, a Cananea. Creo que fueron muchos temas y sobre todo lo que platicamos mucho en los traslados fue invertirle mucho a la transformación educativa, trabajar mucho en el ánimo de reparar nuestras escuelas, la calidad educativa, cero cotas escolares y el fortalecimiento económico de la identidad con los parques tecnológicos, industriales y aparte un fuerte apoyo a la MIPIM. De modo que fue una excelente gira. La verdad es que le agradecemos mucho al Presidente de la República que ha estado con nosotros. Yo le agradezco mucho al Alcalde que juntos hemos presentado los proyectos estratégicos para la capital y el señor Presidente de la República nos ha ayudado tanto al Alcalde como a su servidor.